¡Listo! ¡Vale, consiga! ¡Vamos, arrancamos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Listo! Pero mi ropa bajará porque en tu rollo quito que más fue la que me sorprende Y las esmellades que no supieran amar Serían gris lo mucho que trajo a todos Si tú me dieras un beso te cae por él conmigo por mis caricias de amor Serían gris lo mucho que trajo a todos Serían gris lo mucho que trajo a todos Serían gris lo mucho que trajo a todos Y el más fuerte es el pecho al mío Serían gris lo mucho que trajo a todos Serían gris lo mucho que trajo a todos Si tú me dieras un beso te cae por mí ¡Vale! Música Música Música